saludo mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de su canal youtube alberto con el tv show pero mi gente hay algo que está bien caliente ahora en las redes sociales y hoy me parece que fue hoy mismo que eliminaron el vídeo de gel balvin y toquilla la rapera dominicana señor que saben que ella tenía una canción titulada y ya usted sabe cómo es el título de la canción o era el título de la canción es algo que yo honestamente le digo a cada uno de ustedes que me alegro bastante ya que la música de toquilla lamentablemente no educa en nada sé que me van a criticar por esto pero no importa me imagino que también muchas personas se van a suscribir mi canal pero lo siento manito lo siento mucho pero es la la real verdad mucha gente le llama arte a todo lo que toquilla hace bueno ya tiene talento tiene arte sí pero lamentablemente sus letras son muy explícita y a mí no me gustan para nada en fin youtube acaba de eliminar el vídeo de ellos dos parece que youtube está ahora remetiendo aún más señores youtube está bien delicado últimamente honestamente y a mí me gustaría en particular que ellos tú siga estando de esa manera porque así todo el que hace música todo el que hace arte debería de someterse y ajustar todas las cosas que está haciendo y así muchas personas comienzan a cambiar sus letras y comienzan a cambiar su estilo ya que youtube es una plataforma que también da ingresos si usted quiere ingresos entonces venga acá y sea limpio y así entonces así de esa manera entonces es que usted puede funcionar en esta plataforma nos alegramos de este lado en este canal respecto con tv show nos alegramos bastante de que eso haya sido de esa manera voy y lo digo sé que mucho no va a gustar esto pero es así acaban de eliminar el vídeo de gel balvin y toquilla por cosas no muy agradables señores vean algo apoya la música buena apoyan lo bueno apoyan las cosas que sí es agradable por ejemplo voy a dejar un vídeo en la descripción de este vídeo varias redundancias un vídeo que unos jóvenes de acá de santiago nosotros somos de santiago república dominicana elaboramos apoyen cosas y compártelo con sus amigos y vamos a hacer que la música buena esté por encima de la música mala entonces dejemos también de criticar tantas cosas y comencemos a apoyarlo bueno así que ya ustedes saben pasé por aquí para informarles eso no sé si tú lo sabía ya pero si eliminaron a gel balvin y toquilla por su canción titulada pi ya usted sabe cual pie ese ya eso no quizá no lo va a ver más y ya usted sabe y nos alegramos de este lado de que las cosas sigan sucediendo así así que esto sabe mi gente esto fue todo por hoy nos vemos en una próxima check it out tan mal agradecido venciste en esa cruz por tu amor mal agradecido venciste en esa cruz con tu dolor mal agradecido por eso no merezco tu perdón mal agradecido por su canción titulada 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 por su